Entre muchas de las actividades que desarrollará el programa Kirin, la visita al Playa Park es una de las más atractivas. Tras su llegada a Ciudad Real el pasado martes, los niños ucranianos de la asociación CREAN han acudido con sus familias de acogida al Parque Acuático Playa Park. El director de CREAN, Ramón Serrano, está satisfecho por tenerlos un año más aquí. Una serie de organismos oficiales y no oficiales que son los que hacen posible que hagamos esta actividad tan importante para la salud de estos niños. Luego también hacemos una cosa muy importante que es sacarlos fuera de las ciudades, que es lo que ellos necesitan, sacarlas concretamente a la sierra, los llamamos a un campamento en los baños del Sagrario, que ellos celebran y les encanta. El director de la asociación ha destacado la importancia que para estos niños procedentes de la zona de Chernóbil tiene el aire puro y por ello se ha programado un campamento en el complejo recreativo Baños del Sagrario. Estos niños los traemos, no los traemos porque vengan a veranear, sino que estos niños los traemos porque necesitan, precisamente para su organismo, mejorar su organismo, sacarlos de aquella zona donde les rodea la radioactividad. Entonces esto es muy peligroso, no hace falta que yo lo diga, todos lo sabemos. Entonces todo lo que tenemos que hacer es concienciarnos, como yo diría que en este año ha ocurrido en Zudal y provincia. Es decir, que estamos muy satisfechos porque la gente ha respondido con solidaridad. Algunos de ellos estaban muy contentos por su llegada a España, por ejemplo estas chicas. ¿Cómo llamáis? Marina. Polina. Olga. Miroslava. Diana. Lisa. María. Ana. Náster. Náya. Que se lo pasaban así de bien en la piscina. Y las familias encantadas. Bueno, pues súper bien, porque si no, no me la hubiera traído Alejandra. Y ya lleva conmigo cinco años y la verdad es que muy bien, es una niña que ayuda mucho en casa, no me ha dado nunca ningún problema y luego aparte que es que es un encanto. La niña mía come muy bien, se ha adaptado muy bien, tengo una niña de nueve años que es ella y un niño de diez que hoy no ha venido, pero muy bien, la verdad es que muy contentos. Tenemos nuestras citas para sus médicos para que pase una revisión y muy contentos. ¿Y el idioma qué tal? Nos está costando un poquito, pero ella trae su diccionario y un poquito de inglés que habla ella, palabras sueltas igual que nosotros, entre gestos y no gestos. Las chicas que llevan mayores ya un tiempo, pues espera, despacio, las niñas que llevan un tiempo nos han ayudado a traducirles algunas cosas que queríamos decirles bien. Pues de momento bien, llevamos solamente un día, pero bueno, bien, aparte del idioma, que es lo que nos tiene ahí un poquillo frenados, lo demás muy bien, la verdad es que se está adaptando genial. ¿Y cómo os enterasteis de esta iniciativa? Pues otra vez una compañera de trabajo de Javi. Sí, fue una cosa casual, una compañera de trabajo, sus padres ya hace mucho tiempo que traen niños de Ucrania, por lo de Chernobyl, y ella lo trajo un día al trabajo, en concreto era una niña, y me llamó la atención, entonces este año le llamé por teléfono, justo en la época le llamé y bueno, aquí está. Una felicidad que durará todo el verano. ¡Eres tú más!